Con su permiso, señor presidente, compañeros y compañeras de las Comisiones Unidas. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha sido enfático en su rechazo a esta reforma energética desde los cambios constitucionales y especialmente ahora que vemos en estas leyes reglamentarias no solamente enormes ausencias, sino graves contradicciones respecto a lo que ha sido el discurso público y lo que vemos en blanco y negro en la letra de las iniciativas o de los dictámenes que se discuten y de manera particular en términos de los dictámenes que tienen que ver tanto con la Ley de Ingreso de Hidrocarburos como con el presupuesto y responsabilidad hacendaria, pues nos parece que ha habido en el debate nacional un uso fuera del lugar de planteamientos y de posiciones que no vemos reflejados en esto. Nos tocó escuchar en el debate cuando se cambió la Constitución como una de las cerezas del pastel que planteaban para el desarrollo y crecimiento del país, el Fondo Petrolero. Se hablaba y se comparaba con el Fondo Noruego, con el Fondo Brasileño, el cual se señalaba que este fondo pues iba a tener la capacidad de generar crecimiento, desarrollo y una visión de largo plazo. Desafortunadamente esa no es la visión que tienen estos documentos, estos dictámenes que nos han mandado a la Cámara de Diputados y que tienen la misma lógica que presentó el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados. Desafortunadamente se sigue priorizando que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo tengan como prioridad la estabilización de ingresos del sector público, dejando en segundo plano el desarrollo y el ahorro de largo plazo. Mucho se ha hablado en el debate público de la despetrolización de las finanzas públicas. Entonces, al mantenerse como prioridad estratégica de estas leyes la estabilización de los ingresos del sector, pues puede hablarse ahora de un fondo petrolero o podría hablarse de cualquier otra invención, pero la verdad es que las finanzas públicas seguirán petrolizadas y que el fondo petrolero no tiene la visión estratégica de consolidar inversiones de largo plazo como en Brasil, por ejemplo, donde es un mandato a la inversión y el desarrollo social. Es algo que no está aquí. O como el tema de la transferencia tecnológica que tanto se ha citado, el tema de la capacidad de invertir en ciencia y tecnología y que especialmente las empresas del Estado, ahora empresas productivas del Estado, pudieran ser los catalizadores de esa transformación de ciencia y tecnología. Eso no lo tiene el fondo. Y no lo tiene porque cuando uno revisa el listado, el último condicionamiento de inversión precisamente lo tiene la ciencia y la tecnología. Entonces, hay que hablarle a las cosas por su nombre. El grupo parlamentario del PRD ha exigido en todo este debate que a las cosas se les hable por su nombre y que los ciudadanos y las ciudadanas estén informadas con claridad de qué es lo que se está haciendo. No se despetrolizan las finanzas públicas, pero sí se mantiene una situación o digamos llegamos a un peor lugar en términos de las finanzas públicas. Porque si bien el presupuesto anterior que venía de petróleos mexicanos y que era revisado y analizado en los ingresos y en los segredos por parte de la Cámara de Diputados, pues ahora es el gran ausente. Es la Secretaría de Hacienda y el Fondo Petrolero los que podrán, bajo una lógica discrecional, con una participación marginal del Poder Legislativo, definir hacia dónde se pueden ir esos recursos. Y estamos hablando desde los contratos que no queda claramente establecido en la ley porque se les denominan contraprestaciones que no son propiamente parte de la ley de ingresos, cómo se tendrán nuevos ingresos a partir de los contratos de licencia, utilidad compartida y de producción compartida, cuya definición estará únicamente, unilateralmente, en el lado de la Secretaría de Hacienda. A mí me apena, compañeros y compañeras, que siendo miembros de un Poder Legislativo estemos discutiendo esto y no haya una sola voz, haya habido insuficiencia en las voces en la Cámara de Diputados y no haya, yo espero que las haya, todavía apenas vamos a empezar el debate, no haya una posición clara de parte de quienes representamos al Poder Legislativo quejándonos de que se nos quiten las facultades propias del equilibrio de poderes. Si la ley de ingresos y si el presupuesto han sido parte compartida entre los poderes ejecutivo y legislativo, pues es increíble que se le dé manga ancha ahora a la Secretaría de Hacienda a poder utilizar estos recursos sin contrapesos y donde el gasto que se genere a partir de este nuevo planteamiento no pase por el Congreso de la Unión. De tal manera que la crítica que nosotros hacemos a estos dictámenes se mantiene. Especial énfasis hemos de darle en este debate, tanto en Comisiones Unidas como en el Pleno, al asunto del rescate del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Entonces, nos preocupa que se quiera hacer la misma receta que ha sido la que se ha acostumbrado en este tipo de decisiones frente al pueblo mexicano. Que no se haga un análisis exhaustivo de malos manejos que pueda haber en ese pasivo laboral, si bien la Cámara de Diputados ya ha señalado que se haga una intervención de parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero nos parece que hay que ir mucho más allá. Es indispensable que de manera colegiada, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, establezcamos un mecanismo claro, legalmente establecido, que permite una supervisión de en qué consisten los pasivos, cuál ha sido el manejo, dónde pudiera haber falta de transparencia y especialmente de corrupción. En el caso de Pemex, deja mucho que desear el tema de la sonografía, que solamente un botón demuestra de la forma en que los contratistas, y especialmente las decisiones se han tomado en esa empresa, no solamente por los recientes años, durante décadas. Y sería equivocado querer poner en una gran masa, como lo hicieron con el FUAPROA, en una gran masa a cargo y costa de la gente, del pueblo de México, como deuda, algo que pueda significar manejo corrupto, manejo equivocado, manejo tergiversado de las finanzas de ambas empresas. Nos preocupa también lo que hemos venido diciendo constantemente. No hay una apuesta de reinvertir, especialmente en Pemex. Y lo diremos con el énfasis que lo hemos señalado, como criticamos desde cuando se dio la ronda cero, hasta ahora que se quita el fondo de estabilización para la inversión de infraestructura de petróleos mexicanos. A Pemex se le dejan todos los costos, se le ponen todos los retos, se le quitan las partes positivas de lo que pudiera significar su entrada al mercado a competir, pero se le quitan este tipo de elementos. Se le quita la posibilidad de mantener instrumentos de inversión que a través del Fondo de Estabilización para la Inversión de Infraestructura antes estaban claramente establecidos para que la empresa pudiera tener inversiones y hoy, pues este es el gran ausente nuevamente. Y la pregunta que nosotros hemos hecho, yo no sé qué le hizo Pemex a quienes han votado a favor de estas reformas, pero dejarlo totalmente descalzo frente a la enorme apertura que se ha hecho, pues nos parece equivocado. De tal manera que la ausencia de contrapesos, la falta de participación del Poder Legislativo, la falta de reinversiones en las empresas ahora denominadas productivas, pues nos deja en un mal contexto, por eso el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática insistirá en su voto en contra de las presentes iniciativas de discusión, de los dictámenes de discusión. ¿Es cuánto, señor presidente?